Hola, qué tal y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de Noticias La Lupa Araucana, nuestra nueva página que está en el Facebook, buscarla, Noticias La Lupa Araucana, para que le lleguen todas las notificaciones de las noticias del Departamento de Arauca. Hoy es 26 de mayo del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales y mediante un decreto el Ministerio del Interior da a conocer que a partir del día sábado se cierra la frontera con Venezuela. No van a dejar pasar absolutamente a nadie por el Puente Internacional José Antonio Páez, que es el único autorizado, solo que sea algún tipo de emergencia. El Gobierno Nacional informó a través del Decreto 830 del 2022 del Ministerio del Interior la decisión de cerrar todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales del país, desde las 6 de la tarde, hora colombiana, de este sábado 28 de mayo y hasta las 6 de la mañana, hora colombiana, del lunes 30 del mismo mes. La medida, de acuerdo con el Director General de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, busca garantizar la total normalidad en el desarrollo de la jornada electoral que se llevará a cabo dentro del territorio nacional el próximo domingo 29 de mayo. El jefe de la Autoridad Migratoria colombiana indicó que el cierre de la frontera es una medida que, históricamente, se ha implementado ante la realización de los comicios, buscando mantener el orden y la seguridad en el desarrollo de este tipo de jornadas. De acuerdo con lo establecido, en el Decreto 830 del 2022 del Ministerio del Interior se restringirá la entrada y salida de viajeros por los pasos fronterizos de Colombia con Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil. Sin embargo, durante todo el periodo de cierre de fronteras, nuestros oficiales de migración estarán prestos en los diferentes puestos de control con el fin de brindar información a los ciudadanos que así los requieran. Es importante tener presente que esta medida de cierre no se aplicará para casos de tránsito que deban realizarse por razones fortuitas o de fuerza mayor, así como para aquellos ciudadanos colombianos residentes en Venezuela que tengan sus cédulas inscritas en los consulados espejo que funcionan en territorio colombiano en zona de frontera. Una vez finalice la jornada electoral y se abra la frontera, el próximo lunes 30 de mayo a las 6 de la mañana hora colombiana, todos los pasos fronterizos por instrucciones del director general serán reforzados con oficiales de migración adicionales con el fin de evitar que se vayan a presentar congestiones con aquellos viajeros que necesitan entrar o salir del territorio nacional.